La Virgen se está peinando en la coltina y coltina sus cabellos son de oro y el peiné de plata fina Pelomila como beben los peces en el lío Pelomila como beben por ver al Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el lío por ver al Dios nacer La Virgen lava pañales y los que tenen lomelo los pajalillos cantando y el lomelo floreciendo Pelomila como beben los peces en el lío Pelomila como beben por ver al Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el lío por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jamón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pelomila como beben los peces en el lío, pelomila como beben por vela a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el lío, pelomila como beben por vela a Dios nacer.